A recapitular de lo... ¿Llegaste a Canal 13 haciendo la práctica o fue después de la práctica? No, llegué a hacer la práctica. Llegué a hacer la práctica en el verano del 2021. Noticiero. Al noticiero, a Tele 13. Llegué como productor periodístico de prensa. Yo claramente quería ser reportero. Pero en fin, me ofrecieron esto y fue ya, ok, lo hago. Pero ya estaba convencido, estaba seguro que iba, durante la práctica de lograr ser de reportero y así fue, al mes de práctica ya estaba en la calle, ya estaba haciendo notas. Alipio Vera fue uno de mis grandes sponsors dentro del canal. Y en general yo creo que fue... Daniel Matamala me decía el otro día, me decía, yo cuando te vi, dijo, vi que tenías talento, así que siempre hubo como un grupo de esos periodistas quizás más jóvenes que me apoyaron harto en ese proceso, en ese proceso inicial. Y fue también una tremenda escuela. O sea, los departamentos de prensa son un buque de información y poder navegar en esas aguas, créeme que hay que tener práctica y hay que tener temple también. Y ahí en el 13 hiciste también tu primera aparición en pantalla, que fue en el mismo noticiero, en el espectáculo. En el mismo noticiero. En el bloque de espectáculo. Primero eran los móviles del fin de semana, después eran los móviles del Tele13 AM y finalmente ahí tú ibas creciendo y ibas teniendo posibilidades de hacer más cosas. O sea, también yo quería hacer espectáculos, por lo tanto siempre busqué ese lugar dentro del noticiero. En ese momento estaba Marínez Sáez, entonces yo solamente miraba y aprendía, no podía competir con ella. Pero de a poquito se fueron dando las posibilidades. Yo creo que el 2004, yo creo que fui a golpear la puerta de él, que entonces era su director de prensa, y le dije que quería ir al Festival de Viña del Mar y yo me fui a ofrecer y me dijo ya, ok. Y me dieron el noticiero de la mañana, que en ese momento era las seis y media. Entonces tenía que reportear todo el Festival de Viña, quedarme despierto, armar apoyo y hacer el despacho de la mañana. Claro que en ese momento era como lo que había, pero para mí fue Lollapalooza. Después de eso venía bienvenido. Después de eso todavía no, pero después de eso, a razón de lo bien que me fue durante la mañana, me dijeron ya, pero te puedes quedar para la tarde. Ok, entonces yo me pegaba una siesta como de 9 a 12 y hacía el despacho para el teletarde. Y un día me dijeron, ¿y te puedes quedar para el teletrezo? Claro que me puedo quedar para el teletrezo. Realmente fue un año en que bajé 4 kilos, que ya era flaco en ese entonces, y terminé en los huesos, pero feliz. O sea, créeme que llegué al departamento de prensa, me recibieron con aplausos, entonces fue bien bonito. De ahí entonces ya me transformé en reportero de espectáculo y en el 2006, cuando hicimos el noticiero 6PM, que lo hacía la Soloneto, ahí yo ya me quedaba reemplazándola cuando ella se tomaba libros y iba de vacaciones. Así que ese fue también el año en el que me desarrollé como leyendo noticias. Solo por eso. Que también era un sueño de infancia. Finalmente yo cumplí hartos sueños de infancia, creo que... Ahora que te acordáis de la infancia. Ahora que me acordé de la infancia, no, pero tengo hartos sueños de infancia. Yo quería trabajar en el 13, yo quería leer noticias, yo quería hacer espectáculos. Yo quería trabajar en el Festival de Viña. O sea, para mí hacer el backstage del Festival de Viña es el peak de mi carrera. Perdón.